En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 35 al 38 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión para el día martes. Padre Emanuel Reyes. De manera regular hay 34 semanas del tiempo ordinario. Ya nosotros nos encontramos en la semana número 29. En vistas de llegar a una gran solemnidad, la solemnidad de Cristo Rey. Pero mientras, la misma iglesia en su sabiduría va a exponernos ciertos evangelios que nos hablan de momentos como el de hoy. Bienaventurados a quienes el Señor al llegar encuentra en vela. Eso es muy importante en este tiempo para tenerlo en cuenta. El Señor nos invita a estar alertas, a disponer nuestro corazón para su llegada. Ese mismo Cristo, quien es el Rey del mundo, nos hace una invitación muy personal a usted, a mí, de manera particular. El Señor quiere que nosotros estemos en vela para poder sentarnos con Él a la mesa, para poder disfrutar de Él. Pero como yo disfruto de Él, el Evangelio de hoy nos invita a tener algo en cuenta. Los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. ¿Pero qué es el servicio, querida familia? El servicio, como vimos también en el Evangelio el domingo pasado, de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el servicio es una entrega. Yo tengo que dar, pero más que dar, yo tengo que darme con aquello que doy. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé la gracia de adorar, como dice una ejaculatoria nuestra. Madre mía, adoro en ti al Salvador que está en ti. Pero Dios también está en cada uno de ustedes, querida familia. Dios está en cada uno de nosotros, en cada uno de las personas en la humanidad. Es por ello que es necesario en el caminar cristiano yo ver a Dios en mis hermanos. Y cuando yo vea a Dios en mis hermanos, yo puedo servirle. Yo les sirvo porque, por el hermano en sí, por el mandamiento del Señor, recordemos la última cena. Jesús, quien es el Maestro, les sirve. Y yo estoy capacitado con la intención de servir, no de servirme. Bueno, alguna vez leí una lección más bien de la espiritualidad, donde el Señor dice, no se sirvan del servicio que presten. Eso es muy delicado. Nosotros los que vamos caminando, no solo en la espiritualidad, sino en cualquier grupo. No solo en la parroquia nuestra, sino en otras parroquias. El servir. Que yo me caracterice por servir y amar. Pero como decía San Juan Pablo II, yo solo te sirvo cuando te amo. Dice una frase que me encanta del Papa Francisco, quien ama no se queda de brazos cruzados. Eso es importante. Quien ama no se queda de brazos cruzados. Quien ama sirve. Quien ama corre a servir. Corre a entregarse en el servicio a los demás. Y eso implica una muerte. O una muerte al yo. Implica yo matar mi egoísmo para salir ante las necesidades de mi prójimo. Hay personas fuera de nuestras familias y de nuestras familias que necesitan. Pero, ¿cuál es nuestra verdadera necesidad? Esa necesidad esencial que debe motivarme a mí para servir. Que el otro, muchas veces, y yo, en diferentes ocasiones, me alejo de Dios. Y cuando el otro, mi prójimo, ve que yo le sirvo de manera desinteresada, cuando el otro ve que yo estoy disponible para servir, justo en ese momento, yo le demuestro que le amo, que es importante para mí y que es importante para Dios. Es importante para Dios porque Dios tuvo la delicadeza de suscitar en mi corazón la capacidad de amar y de servir. Pero, yo debo estar preparado. Solo así, si yo amo, si yo sirvo, estoy no solo capacitado y disponible para amar y para servir, sino algo que es esencial, querida familia. Tengo un corazón lleno de Dios porque he sacado de mí todo lo que puede ser un obstáculo para que Dios desde mí sea quien ame y sirva. Pidamos al Señor que nos dé la gracia, nos dé la gracia de servir, nos dé la gracia de amar y nos dé la gracia de estar preparados. Dios los bendiga.